Pulsiosímetro. Para la realización de esta técnica, colóquese guantes y limpie la zona seleccionada. La zona idónea para la determinación en niños mayores y adultos es sobre la tercera falange de un dedo de la mano, o bien sobre el dorso nasal o el lóbulo de la oreja si se dispone de la sonda específica. Ahora aplique el sensor adecuado sin dificultar el riego sanguíneo. Por último, se conecta a la red o a una batería y se pone en marcha. Gracias. 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 Gracias.